Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. En este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español, de modo tal que tú puedas escoger tu idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos al lunes 12 de abril del año 2021, así que quiero desglosar desde un punto de vista técnico el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, que son los índices bursátiles más importantes del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica. Y también quiero mostrarles algunos trades que cerré durante la sesión de bolsa del día de hoy y ya hacia el final del video. Voy a estar desglosando desde un punto de vista técnico las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para la sesión de bolsa del día de mañana, que vendría siendo martes 13 de abril del año 2021. No se asusten, así que vamos a empezar. Fíjense, el día de hoy básicamente tuvimos un día flat en los mercados, pese a que el Standard & Poor's 500 alcanzó un nuevo precio histórico más alto. Sin embargo, el Standard & Poor's 500, y ya lo vamos a desglosar desde un punto de vista técnico, cerró a la baja un 0.020%, prácticamente flat. El Dow Jones también cierra a la baja 0.16%. El Nasdaq 100 o Nasdaq 100 cierra a la baja también un 0.19% y el Russell 2000 o el índice de las compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño o Small Cap Stocks cierra a la baja, este fue el índice que tuvo el peor comportamiento del día de hoy, a la baja un 0.43% y fíjense, quiero mostrarles ahora unos trades que yo cerré el día de hoy y el primer trade que les quiero mostrar, porque estos son trades que nosotros hemos comentado por acá en los videos que estamos publicando en el canal de lunes a jueves, así que les quiero mostrar un trade que cerré esta mañana con Alibaba. El símbolo, ustedes ya lo conocen, sería B-A-B-A. Y en el caso de BABA, fíjense ustedes, yo les he comentado en muchas oportunidades, ok, esto se discutió por acá en los videos que nosotros hemos publicado recientemente, hablando de Alibaba en relación al soporte muy importante que para BABA implican los 225 dólares por acción, entonces yo compré 50 acciones de BABA el pasado día viernes a un precio promedio de 224 dólares con 2 céntimos, ok, y terminé vendiendo esas acciones el día de hoy a 237 dólares con 3 céntimos, esas 50 acciones, este fue un trade que me dejó una ganancia de 651 dólares. Resulta y acontece que a Alibaba se le impuso una multa por, digamos, un desempeño monopólico en China, pero el CEO, el director ejecutivo de esta compañía salió a hablar y dijo que esa multa que les habían impuesto de 3 o 4 billones de dólares no iba a afectar la historia de Alibaba a largo plazo, así que la compañía, o la acción, mejor dicho, tuvo una reacción sumamente positiva ante las declaraciones que ofreciera el CEO o director ejecutivo de esta empresa. Este fue un muy buen trade que cerré esta mañana y es lo que llamamos un trade sobre el fin de semana, ok, over the weekend trade. Y otro trade que también se comentó por acá en los videos que estamos publicando en el canal, sería Spotify. Creo que de hecho yo hablé en relación a Spotify el jueves de la semana pasada, les indiqué, ojo con Spotify, a 275 dólares. Ese era el precio que yo estaba buscando en el caso de Spotify para tomar un trade. Y fíjense ustedes, esta mañana Spotify baja hasta los 275 dólares, rompe el soporte y yo estaba muy atento al índice de fuerza relativa que estaba disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Cuando Spotify llega a los 272 dólares, casi 273 dólares, 272 dólares con 63 céntimos, yo noté que el volumen de esta acción se estaba incrementando y que el índice de fuerza relativa también estaba mostrando signos de revertir la tendencia a la baja que tenía. Así que compré 35 acciones a 272 dólares con 63 céntimos y terminé vendiendo esas 35 acciones esta mañana a 275 dólares con 78 céntimos. Como el, digamos, el soporte de los 275 dólares fue roto a la baja, entonces pasó a actuar como una resistencia. Por eso yo vendo mis acciones a 200, a casi 276 dólares. Con este trade me quedó una ganancia de 110 dólares, de modo tal que yo tuve en la mañana del día de hoy una ganancia total con estos dos trades de 720 dólares. No me puedo quejar, fue una mañana sumamente productiva para mí. Ahora vamos entonces a revisar el Standard & Poor's 500 y en el caso del Standard & Poor's 500, como les acabo de comentar, hoy se alcanzó un nuevo precio histórico más alto sobre 4131 puntos y voy a buscar por acá el gráfico de una hora porque ya yo no les quiero seguir hablando de que este índice se va a venir a la baja, lo cual podría pasar, pero también estoy pensando en la posibilidad de que los alcistas o los bulls del Standard & Poor's 500 puedan conseguir un poco de consolidación durante los próximos días o semanas por arriba de los 4100 puntos. Eso también podría ocurrir y de eso ocurrir ello implicaría que las líneas de promedio de movimiento simple estarían jugando a ponerse al día con un posible proceso de consolidación de este índice ligeramente por arriba de los 4100 puntos. Si se llegara a producir un retroceso de este índice, entonces el primer nivel de soporte importante para los bulls serían los 4086 puntos que ya actuó como un soporte en una oportunidad y también como una resistencia y de ese nivel de soporte romperse, el siguiente nivel de soporte importante van a ser los 4068 puntos que ya actuó en dos oportunidades como soporte para los alcistas en el Standard & Poor's 500. Así que vamos a ver qué pasa. El RSI sigue sumamente elevado en el gráfico de cuatro horas. Déjenme buscarlo por acá. Lo conseguimos en 81 puntos. Muy, muy elevado. Pero como les digo, podría darse el caso de que los bulls o los alcistas puedan consolidarse sin seguir, digamos, llevando este índice a precios más elevados sobre los 4100 puntos. Ok, se podría dar allí un proceso de consolidación y ello permitiría que las líneas de promedio de movimiento simple suban y puedan eventualmente alcanzar el precio del Standard & Poor's 500. Así que vamos a ver qué pasa en estos próximos días con este índice y la misma situación se presenta básicamente con el Nasdaq 100. Vamos a buscar por acá el gráfico de cuatro horas del Nasdaq 100 y el Nasdaq 100 casi llega hoy a un precio histórico más alto. Falló por 20 puntos aproximadamente. El precio histórico más alto del Nasdaq 100 serían 13,879 puntos y el RSI sigue estando muy elevado, 77 puntos no tan elevado como el RSI del Standard & Poor's 500 y vamos a buscar entonces el gráfico de una hora que podría pasar acá. La próxima resistencia para los bulls o alcistas del Nasdaq 100 sería el precio histórico más alto, como ya les acabo de comentar, sobre 13,879 puntos. El precio más alto al cual se llegó el día de hoy fueron 13,843 puntos. Los toros estaban a escasos 25, 30 puntos de lograr un nuevo precio histórico más alto en el Nasdaq 100. Así que si este índice llegara a retroceder, yo diría que el primer nivel de soporte importante serían los 13,700 puntos que ya actuó como soporte en dos oportunidades. Y si ese nivel de soporte llegara a ser roto, entonces, o si se presentara un, digamos, un retroceso considerable en este índice, no tanto considerable, digamos, un retroceso decente. El siguiente nivel de soporte para los alcistas en este índice, en el Nasdaq 100, serían los 13,300 puntos aproximadamente que ya actuó como una resistencia en dos oportunidades por acá. Así que vamos a ver qué ocurre. También podría darse el caso de que en este índice los bulls o alcistas logren un proceso de consolidación por varios días arriba de los 13,700 puntos. Y de ese modo, las líneas de promedio de movimiento simple en el gráfico de cuatro horas estarían en alguna medida tratando de alcanzar a los bulls o a los precios actuales de el Nasdaq 100. Así que esto va a ser interesante en estos próximos días. Y la primera acción de este video va a ser Fisker Automotive. El símbolo de Fisker sería FSR. Vamos a buscar por aquí el gráfico de cuatro horas de esta acción. Y en el caso de Fisker Automotive, y para aquellos que no están familiarizados con esta acción, esta es una compañía que básicamente fabrica vehículos eléctricos. Ellos dicen que ellos fabrican vehículos ambientalmente amigables. En realidad fabrican vehículos eléctricos. Esta compañía tiene su sede acá en Manhattan Beach, en el estado de California, y tiene un valor de capitalización de mercado de 4.37 billones de dólares. Fisker cerró su cotización en bolsa el día de hoy a la baja, casi un 5%, un 4.48% a la baja, cerrando a 14 dólares con 71 céntimos. Fíjense, esta acción se está cotizando en este momento un 54% por debajo de su precio histórico más alto. Fisker alcanzó su precio histórico más alto en fecha 3 de marzo a prácticamente 32 dólares. Tras haber alcanzado ese precio, esta acción se desplomó y de momento, y como ya les acabo de comentar, se está cotizando en alrededor de 14 dólares con 70 céntimos. Desde un punto de vista técnico, tenemos un gráfico que luce bastante mal, bastante feo, una clara tendencia a la baja, y Fisker se está cotizando en este momento por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple. Sin embargo, estamos en un punto, desde un punto de vista técnico, sumamente interesante. Entonces les cuento, ¿cuál es mi plan con Fisker Automotive? Bueno, si yo logro apreciar el día de mañana o en estos próximos días que Fisker se logra consolidar ligeramente por arriba de 14 dólares con 70 céntimos, yo muy probablemente voy a iniciar un trade con Fisker Automotive. ¿Y por qué 14 dólares con 70 céntimos? Vamos a contar por acá. 14 dólares con 70 céntimos ya ha actuado como un soporte para los Bulls o para los alcistas de Fisker en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades en el pasado, pero también ha actuado como una resistencia para los Bulls de Fisker en 1, 2, 3, 4 y 5 oportunidades anteriormente. De modo tal que desde un punto de vista técnico es un área que está llamada a proporcionar soporte, un soporte importante. Así que si el día de mañana yo noto que Fisker consigue un buen soporte allí ligeramente por arriba de los 14 dólares con 70 céntimos y que sobre todo empieza a cerrar las horas, ¿ok? Cada hora por arriba, lo que en inglés llamamos el hourly, si empieza a hacer cierres, digamos, de horas por arriba de los 14 dólares con 70 céntimos, entonces yo muy probablemente voy a estar comprando unas 100 o 150 acciones de Fisker. ¿Cuáles serían mis precios objetivos o price targets? Para un day trade sería la línea de promedio de movimiento simple de 50 días sobre los 16 dólares con 39 céntimos. De venderse las acciones a ese precio estaríamos hablando de una ganancia de casi un 10%, una muy buena ganancia para tomar un day trade. Ahora bien, si somos un poco más ambiciosos y un poco más bullish en relación a Fisker Automotive, entonces otro posible price target o precio objetivo podría ser la línea de promedio de movimiento simple de 180 días sobre los 20 dólares. Ese ya vendría siendo un swing trade y en ese caso estaríamos hablando de una ganancia de un 27%. Otro detalle importante desde un punto de vista técnico, fíjense ustedes el índice de fuerza relativa del RSI está en 23 puntos. Eso quiere decir que ya esta acción está bastante pero bastante sobrevendida y no debería, no debería, podría pasar de igual forma, pero no debería desde un punto de vista técnico romper el soporte de los 14 dólares con 70 céntimos. Así que mucha atención el día de mañana con Fisker Automotive y yo voy a estar vigilando esta acción como un halcón porque sí me gustaría iniciar un trade sobre este precio. Y la segunda acción de este video va a ser SOS, SOS Limited. Esta es una compañía china, déjeme buscar por acá el gráfico de cuatro horas, aquí está. Y en el caso de SOS o SOS Limited, esta es una compañía china que ofrece tecnología y soluciones para los servicios de rescate en China. Esta empresa fue fundada en el año 2001 y tiene su casa matriz, su cuartel general, perdón, en la ciudad de Qingdao, en China. Y es una empresa con un valor de capitalización de mercado bastante modesto de apenas 530 millones de dólares. SOS bajó el día de hoy casi un 5%, cerró a la baja un 4.38%, cerrando su cotización de bolsa a 5 dólares con 2 céntimos. Y miren ustedes esta locura. Fíjense, esta acción pasó de aproximadamente 2 dólares, 2 dólares con 20 céntimos o 2 dólares con 30 céntimos, que es el precio en el cual se ha estado cotizando en fecha 21 de enero de este año y pasó a cotizarse a casi 17 dólares en menos de un mes. Esta acción llega a un precio histórico más alto en fecha 16 de febrero a 16 dólares con 46 céntimos. Este fue un incremento de casi un 600%. Imagínense ustedes lo que hubiese sido invertir 10 mil dólares en esta acción el 21 de enero. Uno hubiese terminado con 60 mil dólares en fecha 16 de febrero. Increíble, ¿ok? Así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de 4 horas y les voy a comentar cuál es mi plan en el caso de SOS. Fíjense ustedes, tenemos por acá un precio que es sumamente importante para esta acción que serían los 4 dólares con 40 céntimos. 4 dólares con 40 céntimos ya actuó como un soporte para SOS en una, dos y tres oportunidades anteriormente, pero también actuó como un nivel importante de resistencia para los bulls de SOS a inicios de febrero de este año. Así que yo quisiera comprar acciones de SOS a este precio que les acabo de indicar 4 dólares con 40 céntimos o 4 dólares con 45 céntimos, ¿ok? Mi price target ideal para cerrar este trade, si yo logro comprar acciones de esta acción, a ese precio sería la línea de promedio de movimiento simple de 180 días sobre aproximadamente 6 dólares con 62, 62 céntimos. En ese caso estaríamos hablando de un trade que dejaría una ganancia de un 31 por ciento. Impresionante. Así que mucha atención el día de mañana o en estos días que vienen a continuación con SOS visitando los 4 dólares con 40 céntimos porque en mi opinión, y recuerden que yo no soy un asesor financiero, así que si alguno de ustedes quiere tomar algún trade con alguna de las acciones que yo estoy desglosando técnicamente en este video, ustedes tienen que hacer su propio trabajo de investigación y sacar sus propias conclusiones. Claro que ustedes pueden tomar mis videos como, digamos, un marco de referencia, ¿ok? Para comparar, para cotejar la información que yo les muestro en mis videos con su análisis propio, ¿ok? Pero en mi opinión, 4 dólares con 40 céntimos es un precio para comprar acciones de SOS o SOS Limited. Y la tercera y última acción de este video va a ser un ETF, un fondo cotizado que sería TAN. El símbolo de TAN sería T-A-N. Este es un fondo cotizado o ETF que incluye dentro de sí a empresas de energía renovable o energía solar. Así que si alguno de ustedes de pronto está atemorizado, tiene temor de invertir en una sola compañía de energía solar, entonces cuando se compra un fondo cotizado de estos, lo que se hace es simplemente diversificar el riesgo. Y al hacer eso, se está entonces disminuyendo el riesgo porque no pueden todas las compañías de un sector ir a la quiebra al mismo tiempo, obviamente, ¿no? En cambio, si ustedes deciden invertir en, digamos, Sunrun o Sunpower o Ginkgo Solar, si algo malo pasa con esa compañía, entonces ustedes pueden perder todo el dinero que están invirtiendo en esa empresa. Entonces, digamos que esa vendría siendo la característica más positiva de invertir en un ETF, ¿ok? Que se diversifica el riesgo y al hacerlo se disminuye la posibilidad de tener una pérdida importante. Cuando, si se invierte en una sola compañía, si algo muy negativo pasa con esa compañía, uno podría perder todo su dinero. Así que esta es una forma de invertir en energía solar, pero de manera diversificada. Vamos a ponerlo de esa manera. Este ETF de paso, este fondo cotizado está, ha estado severamente afectado en los últimos meses porque las empresas de energía solar habían subido muchísimo y tuvieron una corrección, obviamente. Ten cierra el día de hoy a la baja un 2.02 por ciento, cerrando su cotización en bolsa a 84 dólares con 71 céntimos. Y fíjense ustedes en esto, este ETF o este fondo cotizado se está cotizando en este momento un 33 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Así que aquí tenemos un descuento sumamente atractivo. ¿Cuál es mi plan con Ten? ¿Ok? Con este fondo cotizado. Yo voy a comprar acciones de este ETF sobre 81 dólares con 40 céntimos o algún precio cercano. ¿Ok? Fíjense ustedes, 81 dólares con 40 céntimos ya actuó, 81 dólares con 20 céntimos también podríamos decir ya actuó como un soporte para este fondo cotizado en una, dos, tres, cuatro y cinco oportunidades en el pasado. Y también actuó como una resistencia para los bulls o alcistas de Ten en fecha, esto fue el 11 de septiembre del año pasado. Así que estamos en presencia de lo que podría ser un nivel de soporte sumamente importante para los alcistas de Ten. Y fíjense ustedes en este detalle, el RSI de este ETF está en 36 puntos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esta acción cierra su cotización de bolsa el día de hoy a casi 85 dólares. Si Ten llegara a retroceder y llega a visitar los 81 dólares, como les acabo de comentar, 81 dólares con 30 céntimos, el RSI o el índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo. Eso va a incrementar la posibilidad de que los alcistas de Ten consigan soporte en lo que ya es un área importante de soporte previa y de ese modo se podría rebotar al alza, ¿ok? En ese caso, mi price target para concluir este trade sería la línea de promedio de movimiento simple de 50 días sobre los 87 dólares aproximadamente, en cuyo caso estaríamos hablando de una ganancia de casi un 7%. Así que mucha atención, Content, sobre los 81 dólares con 20 céntimos u 81 dólares con 40 céntimos por acción. Y Content, voy a concluir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta, suscríbanse al canal. Recuerden que por acá, por el Bilingual Stock Market Channel, estamos publicando hasta 10 videos a la semana. 5 en inglés y 5 en español. Así que si ustedes quieren recibir la notificación de nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos al canal y aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. En nuestra cuenta de Instagram, estamos publicando información y noticias de manera diaria. Así que nos vamos a ver mañana, toda vez que el mercado cierre. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos en relación al maravilloso mundo de Wall Street, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español. Mi nombre es Álvaro y nos veremos nuevamente mañana. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y hasta luego. Disfruten el resto de su día. Gracias.